Me acostumbré a dejarte ganar Me viste con tu filo mortal Sobre mi fuego echaste agua Por ahogar la luz en mí Pero hay un rito que no caja Porque siempre estuvo ahí Ven y enciende el mar Bajo mis pies Alma y corazón Arráncame Dices que solo me salvas tú Y que siempre en tus brazos Dejarte atrás Es importante Sigo adelante Sigo adelante Voy a borrar el llanto de ayer Volver al sitio que te ocupe Me siento fuerte, más valiente Al perderte yo aprendí Que hay un mundo diferente A kilómetros de ti Ven y enciende el mar Bajo mis pies Arráncame Dices que solo me salvas tú Ven y enciende el mar Ven y enciende el mar Bajo mis pies Arráncame Dices que solo me salvas tú Y que siempre en tus brazos No dejarte atrás Es importante Sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Dices que solo me salvas tú Sigo adelante Sigo adelante